El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación le otorgó al Dr. Pablo Vera Salazar, rector de Unimagdalena, un prestigioso reconocimiento por su liderazgo y compromiso con el desarrollo incluyente, equitativo e innovador de la región Caribe y Colombia. Resaltar la labor de rectores como el rector Pablo Vera, la Universidad Magdalena, que ha transformado por completo esa universidad, la acreditación institucional, la internacionalización, cómo han trabajado en la investigación, por lo tanto era importante resaltarlo, lo cual me complace mucho porque es una labor muy importante para seguir construyendo y desarrollando ciencia, tecnología e innovación en nuestro país. Son un ejemplo no solo a nivel regional sino a nivel nacional. Yo creo que de las universidades líderes en la región Caribe, pues en la Universidad Magdalena y bajo la gestión del rector Pablo Vera, pues ha sido algo de mucho impacto, de mucho impacto en la sociedad, sobre todo en los jóvenes y también de las necesidades de las comunidades porque a través de sus proyectos de extensión y proyección social se ha generado un gran desarrollo en todo el departamento del Magdalena. Por eso mis felicitaciones. La distinción vitalicia fue concedida en Bogotá por el ministro Tito Cristian Borrero en reconocimiento al rector Pablo Vera como actor del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, quien ha impulsado la producción científica, la generación de conocimiento y el fortalecimiento de los procesos de apropiación social con importantes impactos positivos en la sociedad. Me agradecemos este reconocimiento que no es solo para mí, en mi condición de rector, sino también para todos nuestros profesores, investigadores, para los estudiantes. Muchas gracias al ministerio, muchas gracias por reconocer la siembra que hemos venido haciendo en estos cinco años al frente de la Universidad Magdalena. Este reconocimiento que se suma al que recibimos de la Academia de Ciencias nos compromete más aún para seguir trabajando cada día. A lo largo de su administración rectoral, el doctor Pablo Vera ha direccionado estratégicamente a Unimagdalena a lograr mayor financiación de proyectos e incrementar procesos de investigación e innovación que han llevado significativos avances a comunidades, empresas locales, pequeños productores, entre otros, en pro del desarrollo para todos.